... Bueno, es una buena iniciativa, ¿no es cierto? Por lo menos para conocer más sobre la historia de Tarija Pero habría que socializar un poco más para ver cuáles son los museos que hay para visitar aquí en Tarija No ten conocimiento que no hay más de dos o tres también Se tendría que mejorar, eso es fundamental para que la gente pueda asistir también a estos eventos Que son sumamente interesantes y sobre todo para que la gente conozca, ¿no? Sobre la historia de nuestro departamento La verdad no tengo conocimiento de este tema Pero si es todo relacionado con cultura y todo lo que tenga a ver con nuestra cultura aquí en el departamento Y deportes, siempre va a ser bienvenido, ¿no? Y eso es lo que creo que nos hace falta mucho el tema de cultura para poner a estar los jóvenes Más que todo que ahora viven pendientes del celular y de toda la tecnología, internet Es bueno de que tengan este conocimiento, vayan y perciben de este tipo de actividades Yo creo que sí, porque no se ha difundido mucho, hay que publicar más, incentivar más por esta parte Utilizar los medios, ¿no? de comunicación como lo están haciendo ahora Para motivar a los chicos, a los jóvenes a que asisten a este tipo de eventos Que son los culturales que son importantes Me parece excelente para ayudar también a los jóvenes a culturizarlos Obviamente se debería promover más este evento Ya que es un evento muy importante Un evento en el que puede mostrar la historia de lo que es nuestra ciudad, nuestro país Entonces se debería promover más Porque la verdad que yo no tenía conocimiento Y a mí me encantan estas cosas Y por ejemplo ahora al enterarme voy a ir A esto de la noche, los museos, a conocer, a culturizarme un poco Y yo creo que se debería promover Porque es algo muy importante Es una muy buena actividad para incentivar a la juventud Para que tenga más conocimiento sobre la cultura ¿Sabías de esta actividad? No, ni idea ¿Faltaría tal vez más promoción? Y sí, la verdad más propaganda por la televisión En el periódico Me pareció una actividad muy interesante para los jóvenes de ahora Para que puedan aprender más de lo que es nuestra cultura No, la verdad no tenía conocimiento Pero parece bien, perfecto Para tener un poco de cultura, conocimiento En la juventud ahora que prácticamente se está olvidando de estas cosas No, la verdad no tenía conocimiento No, la verdad no tenía conocimiento